Vamos a terminar con este musical de Liz Vega y Romy. Señoras y señores, Baby Baby. ¡Aquí! ¡Aquí! Me gusta tu audición de verse y mi amor por todas partes. No me observas como hora de arte. Acércate, no soy intocable. Ensuciame la piel con tu calor, que vamos sin bañar cristales. Yo sé que quieres tenerme. Rápame lo que quieres hacerme. Desnúdame, porque el amor me sabe bien con ropa. Compráceme y cógeme las manos y la boca. Baby. Vente. Baby. Baby. Hablamos del amor por toda la habitación. Del baño hasta el balcón. Baby. Ven, muévete y báilame. Hagámoslo por todas partes. Muévete loca con esa boca que te provoca. Sentí calor. Sedúceme y mojame la mala sed que hay entre los dos. Apriétame contra la pared y húndete hasta mi interior. A veces lo que busque el corazón se pierde entre la carne. Si doy hasta que acabe la tarde, es porque no se devore la calle. Dibújame la piel con tu sudor. Embúlzame con sexo salvaje. Yo sé que quieres tenerme. Propóngame lo que quieres hacerme. Desnúdame. Porque el amor me sabe bien con ropa. Compráceme y cógeme las manos y la boca. Baby. Vente, baby. Baby. Hagamos el amor por toda la habitación. Del baño hasta el balcón. Vente. Ven, muévete y báilame. Hagámoslo por todas partes. Muévete loca con esa boca. Que te provoca, sentí calor. Sedúñame y mócame. Calma la sed de ahí entre los dos. Apriétame contra la pared y húndete hasta mi interior. Baby. 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 Ven, ven. Hagamos el amor por toda la habitación. Del baño hasta el balcón. Ven, ven. Y sin pegar. Ney, no subele. Rude me. A ver si se cojan en esta. Ah,ags. Ah, Geez. Ah. Ah, ti hovar. No subele. Ah, ah. Ah, der limited deisses. Ah, haa. Ah, 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 ah. Ah, ah. Gracias.